La Línea Directa Poniendo el sombrero La Línea Directa Y aquí en Culiacán Nuestra empresa se respeta Y yo con mi amada Y hasta entonces prepara Los que soprezcan igual con los sillos Y mis primos saben que conmigo cuentan Raíces de rancho De la mera sierra de Valiraguato Pistola en el cinto Y mi dama siempre encargo Por un lado disfruto la vida Y el dinero aquí son só para gastarlo De buenas y malas Pero a lo que venga nos acomodamos Ya son varios años Pero con la sombrita Nos navegamos entre menos nombres Hay más chance de que no se seque el caldo De pocas palabras Deleganza hasta con apretón De mano, de bota y sombrero Y este estilo cabezas más escaso Y este estilo cabezas más escaso La moneda El trabajo de mi gusto Más escaso Y para mi equipo No se olviden que seguimos avanzando Y viene de herencia Pues los dos cargamos el mismo penado De la misma línea Somos hombres que aceptan los resultados Música en vivo Música en vivo Varios grupos y una bandona Tocando eso me relaja La disfruto siempre echando manos Trago con varias plebitas Ya lo saben que ninguna despreciamos Y con mi carnal A los que ordenen ya saben que aquí estamos Allá por la poma Comenzó la historia Que sigue sobando Venimos de abajo Muchos saben como en la vida De Rancho Mara es diferente Lo logramos adorándole al trabajo Ya creció la huerta De limones que se seguirán sembrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!